Hola, hoy te invito a viajar por la península balcánica. Vamos a hablar de las curiosidades de una de sus ciudades más bonitas, Dubrovnik. ¿Sabías que Dubrovnik, una de las atracciones principales, es su muralla? El año pasado más de 900.000 personas las visitaron. Y dentro de las murallas, hoy en día viven unas 2.000 personas, que a pesar del turismo no quieren irse, porque vivieron toda su vida ahí. Aparte, vas a ver los desagües en forma de semicírculo, muy famosos y que tienen una leyenda que es increíble. Las antiguas mujeres de la ciudad no debían pisarla porque si no, nunca se casaban. Además, esta ciudad es escenario de muchas películas y de la famosa serie Games of Thrones. Todas estas curiosidades y más las vas a poder vivir en nuestra salida, Península Balcánica. Por eso, viajá con nosotros. Dopazo y Ravenna Viajes. Experiencias únicas. Mirá el itinerario en www.dopazoyravenna.tur.ar o seguinos en las redes, Facebook o Instagram. Dopazo y Ravenna Viajes.